... ¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. El año ha dado comienzo con un nuevo suceso en nuestras carreteras. Nosotros comenzamos hablándoles de un accidente mortal en la comarca de Las Villas y de nuevo en la Nacional 322. Un hombre, al parecer vecino de Úbeda de unos 35 años, ha resultado fallecido en el accidente de tráfico registrado esta tarde sobre las 4 menos 20 en la Nacional 322 a la altura del kilómetro 194 en el término municipal de Villanueva del Arzobispo, como resultado de una colisión frontolateral entre una furgoneta de reparto y un todoterreno. Un accidente en el que además han resultado heridas otras dos personas que han tenido que ser trasladadas a un centro hospitalario. Fueron varios conductores los que dieron aviso al 112 Emergencias Andalucía y hasta el lugar de los hechos se trasladaban los servicios sanitarios, policía local y nacional, además de guardia civil y bomberos de Úbeda. De momento se investigan las causas de lo ocurrido. Y el año también ha comenzado un movido en la comarca de La Loma, donde se han vuelto a registrar nuevos movimientos sísmicos de carácter leve, eso sí, y con epicentro en Torre Perogil, de intensidad que ha oscilado entre los 1,6 y 1,8 grados en la escala de Richard, con apenas 24 horas de diferencia entre uno y otro y sin causar daños personales. Apenas, además, ninguno de los dos ha sido sentido por la población. Pero hay más asuntos de los que les hablamos enseguida, como el polémico cambio de titularidad para el servicio de limpieza en la ciudad de Úbeda. Antes, los titulares. Comienza el nuevo año y con él los propósitos de diferentes colectivos y partidos políticos de cara a un ejercicio que comienza. Todos parecen estar de acuerdo en que el 2014 debe ser el año de la recuperación económica y el de la creación de empleo tras un 2013, en el que la provincia ha estado a la cabeza a nivel nacional en la destrucción de empleo. Con el 1 de enero se cumplió lo anunciado. El servicio de limpieza de la ciudad, parques y jardines, fue recuperado por el ayuntamiento de Úbeda. Un cambio no exento de polémica, puesto que los trabajadores de Endesao no han podido salir con los camiones. Esta mañana se ha producido, además, el traslado de la maquinaria a las nuevas instalaciones del consistorio. El año nuevo ha venido a Úbeda acompañado de la suerte de la lotería. 600.000 euros ha dejado el sorteo extraordinario de la once del 1 de enero. Jesús Lara Foronda ha sido el primer niño del año 2014 nacido en el Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda y el tercero en la provincia de Jaén, tras Iván, que nació a las 4 y 25 de la madrugada en el Hospital de Jaén y un segundo varón que lo hizo sobre las 7 y media de la mañana en el de Linares. Comienza el nuevo año y con él los propósitos de diferentes colectivos y partidos políticos de cara a un ejercicio que comienza. Todos, al parecer, están de acuerdo en que 2014 debe ser el año de la recuperación económica y el de la creación de empleo, tras un 2013 en el que la provincia ha estado a la cabeza a nivel nacional en la destrucción de empleo. Objetivos de cara al nuevo ejercicio por parte de los grupos políticos de nuestra tierra. Inicio de año político. En ello coinciden los líderes de los principales partidos políticos que se han de enfrentar a nivel interno a citas electorales como las elecciones europeas para la próxima primavera o las elecciones municipales en 2015. Sobre estos asuntos se manifestaba el secretario general del PSOE en la provincia de Jaén, Francisco Reyes. Destacaba igualmente que el propósito de los socialistas es la creación de empleo, también contrarrestar los efectos de la crisis. Desde las filas del Partido Popular en la provincia se destaca en este inicio de año que el partido ya ha ingresado a la maquinaria electoral. El presidente del PP, José Enrique Fernández de Moya, hablaba de un partido fuerte, unido y coheccionado en la provincia. Según anunciaba, en las últimas horas, en junio próximo, en una convención provincial, se van a presentar a los 97 candidatos a las alcaldías de cara a las municipales de 2015. Previamente, el compromiso es el de las elecciones europeas. Al respecto, el líder provincial destacaba que el PP es el partido del olivar y ello es algo que ha confirmado en las negociaciones de la política agraria comunitaria por parte del ministro de Agricultura. Con el 1 de enero se cumplió lo anunciado. El servicio de limpieza de la ciudad, parques y jardines, fue recuperado por el Ayuntamiento de Úbeda. Era un cambio no exento de polémica, puesto que los trabajadores de Mdesau no han podido salir con los camiones. Esta mañana se ha producido, además, el traslado de la maquinaria a las nuevas instalaciones del Ayuntamiento, en un contexto de tensión por parte de los trabajadores que han vuelto a acudir a su puesto de trabajo sin poder ejercerlo. Llevarán a cabo movilizaciones durante los meses de enero y febrero. Medidas para resolver una situación que califican de insostenible y vergonzosa. Anoche acudieron los tres trabajadores de Mdesau del turno de noche a su puesto, pero no pudieron ejecutarlo, según orden expresa del Ayuntamiento, al entenderse, según decía el concejal de mantenimiento José Antonio Jiménez allí presente, que Mdesau ya está disuelta y su cesión se le comunicó en mayo. El Ayuntamiento recoge ahora el servicio y lo hará con sus obreros y estas personas tendrán, decía, que resolver su situación con la empresa. Estar en familia, esta gente tiene que solucionar sus problemas con su empresa, con su empresa Mdesau, que en realidad es los que los tienen contratados, que recordamos que Mdesau es el 90% de FCC y el 10% del Ayuntamiento, sí, pero es Mdesau el responsable de estos hombres. Y nosotros, bueno, pues nosotros a partir de hoy, día 1 de enero, el Ayuntamiento, como ya se acordó en pleno, pues recoge el servicio y trabaja con sus obreros. Esta gente, pues nosotros, pues bueno, cuando FOMES vaya haciendo falta, se irán rescatando, pero bueno, pero tienen que terminar su problema con la empresa de Mdesau, que es la que tiene el problema, no el Ayuntamiento. Lo que pasa es que, bueno, por motivos políticos, por motivos de uno, por motivos de otro, pues están, para mi punto de vista, enfrentando a la gente con el Ayuntamiento, que yo pienso que no, porque en realidad, como ya he dicho, es que estas empresas, estas familias están contratadas con Mdesau, y es Mdesau el que le tiene que dar la solución. Los trabajadores del Ayuntamiento sí pudieron desarrollar su labor con normalidad, mientras que el resto se concentró en las instalaciones de Mdesau para esperar una respuesta. Tensión en el ambiente entre los trabajadores que tienen claro que van a seguir acudiendo a su puesto de trabajo, ya que la empresa, dicen, no los ha despedido. Asimismo, comentaron tener sospechas de que, a partir de ahora, los contratos que se tengan que hacer ya tienen nombres y apellidos. El problema también para VDA es que, a fecha de mañana, se va a encontrar con que, si no hay algún contrato por ahí oculto, va a haber tres jardineros, por ejemplo, y de la limpieza va a estar la mitad de gente barriendo las calles y de recogida de residuos sólidos urbanos, pues imagino que otros tantos. Se ha dado el caso de que están dados de alta por el Ayuntamiento y por la empresa. La empresa nos ha enseñado un documento en el cual acredita, y fehacientemente, de que estamos dados de alta, sin ningún tipo de duda. O sea, se da el caso de que hay gente que está dado de alta, tanto por el Ayuntamiento como por la empresa. En realidad nadie se hace cargo ni se responsabiliza si podemos salir o no podemos salir. El hecho es que estamos aquí parados, los camiones se han ido. Yo no paro de preguntarle a miembros del Ayuntamiento, al concejal del Servicio de Mantenimiento y de Limpieza, y no se ha responsabilizado. A él no me dice a mí claramente, no puede salir a trabajar. Le echa la responsabilidad a la empresa. La empresa nos tiene dados de alta la seguridad social. La empresa, según la empresa, está activa. La empresa no se ha disuelto. Según la empresa no se ha disuelto, estamos dados de alta la seguridad social. Y nos impiden simplemente que salgamos a realizar nuestro puesto de trabajo, que no tenemos despido, no tenemos finiquitos. Tenemos simplemente un papel que nos dice que el día uno incorporábamos automáticamente, según la ley, según el boletín oficial del Estado, y pasábamos al Ayuntamiento directamente, y aquí total que el uno por el otro. También presentes miembros de la oposición, concretamente del PSOE e Izquierda Unida, para mostrar su apoyo a los trabajadores e intentar que se llegue a una solución lo antes posible en un conflicto laboral y humano que tachaban de indignante. Han recordado los pasos dados por el alcalde en este proceso, criticando que no se conformara la comisión comprometida por Robles, para dar solución al problema. El alcalde en ocho meses no ha movido un dedo, sino que simplemente nos pide un representante para una comisión fantasma, una comisión, y digo fantasma porque ni la ha llegado a constituir, y por lo tanto no ha llegado a reunirse, en la que los grupos políticos íbamos a decidir la forma jurídica que el servicio de limpieza iba a tener. Ha estado durante ocho meses engañando a los trabajadores, a los grupos de la oposición, entre ellos al PSOE y a toda la ciudad. Y ahora nos encontramos con una situación por parte de 51 familias que no saben qué va a pasar con ellos, que han intentado incorporarse a su puesto de trabajo y que el concejal de mantenimiento se lo está prohibiendo, se lo está prohibiendo, está diciendo que se marchen a su casa y que no pueden ejercer el contrato que tienen por la empresa Endesaude, la que forma parte el ayuntamiento. Por lo tanto, están en un limbo en el que no pueden trabajar en su empresa y tampoco pueden ni a solicitar ningún tipo de ayuda ni paro. Con lo cual, vemos un alcalde que abandona su ciudad, que le da la espalda a los trabajadores y que ha creado un conflicto donde no tenía que haberlo habido. Porque si ahora los trabajadores se encuentran en esta situación, si FCC, como empresa, puede sacar ventaja de esta situación, el único responsable, el único, y que no se nos olvide a nadie, es el señor Robles. Y es una situación lamentable a la que hemos llegado por la falta de acción del alcalde, cuando tenía un mandato expreso del Pleno y no ha querido actuar. No ha querido actuar y aquí están peleándose con la empresa, que si la empresa dice que sí trabaje, el concejal que ha venido, el responsable de mantenimiento, dice que no trabajen. Y es decir, están echando para los trabajadores y son los que están por medio, los que están pagando el pato. Es decir, esto es una falta de responsabilidad del alcalde, una falta de acción, porque desde mayo, desde mayo que se aprobó en Pleno la disolución de esta empresa, después, posteriormente, se ha presentado una moción donde se quería, y se aprobó, donde la gestión directa iba a ser lo que iba a primar. Después, el alcalde nos mandó una carta a cada grupo político diciendo que nombráramos para una comisión técnica para hacer una empresa o a ver qué tipo de gestión se iba a hacer. Nombramos cada partido político a nuestro representante y esta comisión jamás se ha llegado a reunir. Es decir, que vemos que hay una falta de acción total, una falta de voluntad y, sobre todo, y lo lamentable, que el alcalde de una ciudad de 35.000 habitantes, una falta de responsabilidad que vamos a traer muchísimos problemas para los trabajadores que están aquí, que no se pueden incorporar su propio trabajo, y para los retos de los ciudadanos, porque si al final, en los tribunales, que es donde se va a resolver esto, sale perdedor el pueblo de Úbeda, pues lo va a pagar el pueblo de Úbeda. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues seguramente planteando otra vez otra subida de impuestos. Esto ocurría anoche y esta mañana han vuelto a acudir a su puesto el resto de la plantilla, acompañados de un abogado, para decidir las medidas legales necesarias y los pasos a dar para hacer frente y hacer valer sus derechos como empleados. Una mañana en la que los trabajadores del Ayuntamiento procedían a trasladar los camiones de la nave de Endesao, en el polígono Los Terros, hasta las nuevas instalaciones desde las que se prestará ahora el servicio, ubicadas en el polígono de la alberquilla. Un traslado rodeado de polémica, ya que la empresa mixta Endesao dejó claro por escrito su disconformidad con este traslado y su intención incluso de denunciar los hechos. Además, tuvo que ser necesaria la actuación del área de mantenimiento para abrir la puerta de la nave, debido a una avería en el sistema. Otras fuentes cercanas al caso, en cambio, apuntan que no hubo avería de la cerradura. Los trabajadores ya han solicitado los correspondientes permisos a la subdelegación del Gobierno para llevar a cabo el calendario de movilizaciones previsto a partir del próximo 13 de enero. Concentraciones y marchas por distintos puntos de la ciudad y todos los días durante enero y febrero, todo para exigir respuestas y una solución a su situación laboral que consideran en el limbo, ya que siguen dados de alta en Endesao, pese a estar disuelta mercantilmente desde el pasado 27 de diciembre, por lo que tampoco, decían, pueden acceder a la prestación por desempleo. También hoy, y mediante nota de prensa, el alcalde José Robles ha reclamado a FCC que resuelva de inmediato la situación laboral de los trabajadores de Endesao tras su disolución el 27 de diciembre y la municipalización del servicio por parte del Ayuntamiento, señalando que no se puede mantener desde FCC el engaño al que someten a los trabajadores afectados que, según el capítulo de personal de los estatutos de la empresa mixta, no pueden ser subrogados por el Ayuntamiento. Seguimos ya con otro asunto y a la vuelta de este descanso publicitario. El año nuevo ha venido a Úbeda acompañado de la suerte, de la lotería. 600.000 euros ha dejado el sorteo extraordinario de la ONCE del 1 de enero. 30 cupones con 20.000 euros cada uno agraciados con el tercer premio del sorteo extraordinario de año nuevo de la ONCE que han dejado la alegría para muchas familias de la comarca de La Loma que se acercaban a comprar un cupón a Francisca Sol Albacete, vendedora que por las mañanas realiza su trabajo en la céntrica corredera, en Úbeda. Ella ha sido la encargada en esta ocasión de repartir la suerte, algo que decían esperar. De hecho, este ha sido su primer premio vendido desde hace 17 meses que comenzaron a trabajar con la ONCE. Los premios nos contaba si han ido a parar a rostros conocidos en algunos casos. Ella misma se quedaba con uno de esos cupones agraciados del número 10.769. Sí, algo mejor, pero bueno, día igual, día a día pues igual. Pero bueno, un poquito más contenta, sí. Bueno, sabemos que eres una lotera relativamente joven en este oficio, ¿no? Llevas pocos meses. 17 meses. Y este es tu sitio habitual, ¿no? Este y por las tardes en el Carrefour. ¿Y dónde vendiste los premios? ¿Aquí o...? Aquí, entre aquí, Carrefour y en los bares, que también luego a partir de las una y media voy por los bares, pues también. 2014 ha comenzado de manera especial, eso no se puede negar, ¿no? Eso sí, eso va a ser siempre especial, siempre para la familia que le hayan tocado y a mí especialmente también. Bueno, pues que no te lo crees, en primer lugar no te lo crees, yo que sé, estás en una nube muy nerviosa y como nunca te ha tocado, pues no te lo puedes creer hasta que no vea el dinero, vamos, hasta que no vaya a parar. El sorteo extraordinario del 1 de enero y la 11 ha beneficiado con 1.140.000 euros al conjunto andaluz repartidos entre Jaén, Málaga, Cádiz y Sevilla. Jesús Lara Foronda ha sido el primer niño del año 2014 nacido en el hospital San Juan de la Cruz de Úbeda y el tercero en la provincia de Jaén tras Iván, que nació a las 4 y 25 de la madrugada en el hospital de Jaén y un segundo varón que lo hizo sobre las 7 y media de la mañana en el de Linares. Jesús prefirió esperar para salir a las 10 y cuarto de la mañana en un parto que transcurrió con normalidad tal cual nos contaban sus papás Francisco José y Rosario, naturales de Torre Perojil y residentes en este mismo municipio que ayer por la mañana recibían con mucha emoción a su tercer hijo un niño que les ha traído la alegría del 2014, varón al igual que los otros dos que ya tienen pesó 3,680 kg y 49 cm estos han sido los primeros del año y Mariló Albacete Cruz fue la última, el último bebé del año 2013 que nacía en Jaén cuatro horas antes de que terminara el 2013. Descenso casi a la mitad del número de cenas que se imparten en estos últimos días en el comedor de Cáritas con una media de 160 un servicio que seguirá activo estos días puesto que tal y como manifestaban desde la organización solidaria aún son muchos los inmigrantes que están en la ciudad de Úbeda. El comedor de Cáritas sigue atendiendo a los inmigrantes temporeros en la casa de la iglesia y se reduce a la mitad el número de cenas de 355 que han llegado a repartir se sitúa ahora en las 160-170 cenas prácticamente la mitad. El comedor seguirá adelante y de momento no está previsto que cierre sus puertas porque desde Cáritas Úbeda indican que son muchos los inmigrantes que necesitan ayuda tanto desde el punto de vista alimentario como de ropa. De forma paralela los voluntarios de la plataforma integrada por Cofradía y jóvenes de Safa y Salesiano siguen adelante con su tarea de dar un vaso de leche caliente y magdalena a los inmigrantes que se encuentran en las calles y bien hacen un llamamiento a los ciudadanos de Úbeda ya que las reservas de magdalena empiezan a flaquear. Todos aquellos que quieran llevar bollería pueden hacerlo dirigiéndose a la casa de la Cofradía de la Columna. Recta final para las fechas navideñas y la siguiente parada cultural será el carnaval. Desde el Ayuntamiento de Úbeda se mantiene hasta el próximo día 10 de enero abierto el plazo para presentar los originales al concurso del cartel anunciador para el carnaval de Úbeda 2014. El premio está dotado con 500 euros. Los participantes deberán presentar las obras que deseen sin enmarcar en formato rectangular y con dimensiones mínimas de 50 centímetros de alto por 70 de ancho. Habrán de adjuntarse como ya es habitual los datos personales así como una declaración jurada en la que se indique que la obra no ha sido premiada en ningún otro concurso ni está pendiente de fallo por otro jurado. Asimismo, el Ayuntamiento ha publicado también las bases para la inscripción en el concurso de agrupaciones del carnaval 2014 en el que van a poder participar las agrupaciones que lo deseen entre los días 13 de enero y 6 de febrero ambos inclusive en las modalidades de comparsa, chirigotas o cuartetos. Como ya ocurriera el año pasado según las bases en el caso de que se inscriban más de 11 agrupaciones se procederá por parte de la organización a fijar dos semifinales a celebrar el sábado 22 y el domingo 23 de febrero. Estas semifinales se regirían de igual forma en su desarrollo sorteos y puntuación al de la final. De las agrupaciones concurrentes a las semifinales podrán pasar a la final que se celebraría el 27 de febrero un máximo de 8 que serán determinadas por el jurado. Bazar Ceuta electrónica relojería regalo confianza garantía servicio técnico propio Bazar Ceuta el Bazar de Úbeda y Comarca Irene Joyas districción excelencia regalos personalizados el mejor precio Bazar Ceuta e Irene Joyas en la calle Zurbarán 1 Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo Jueves de cielos nubosos a muy nubosos con precipitaciones débiles que fueron ocasionalmente moderadas en las comarcas del norte las temperaturas llegaron en ascenso ligero a moderado de las mínimas con 8 grados y ligero en las máximas con 13 los vientos fueron de componente oeste flojos a moderados para mañana viernes se espera una previsión de cielos con intervalos nubosos en el tercio oriental nubosos a muy nubosos en el resto con posibilidad de precipitaciones débiles que serán más probables y fuertes en zonas del norte las temperaturas se aguardan según la agencia estatal de meteorología en ligero ascenso o moderado para las máximas con 12 grados en las comarcas del este y mínimas que van a rondar los 10 vientos del suroeste flojos a moderados nos vamos nos marchamos con las imágenes del buzón real que ya está a disposición de grandes y pequeños en las instalaciones del hospital de santiago y para los más rezagados aún tienen tiempo de depositar sus cartas antes de que los magos de oriente lleguen a la ciudad de los cerros este próximo domingo están para esta para despedirnos como siempre agradeciéndole su confianza buenas noches como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor te seguiré donde irás iré tan fiel como tu sombra hasta la eternidad como los reyes en Galilea se vieron la estrella del pastor como un colón con sus tres carabelas se vio la luz del sol con fe y obstinación que era el cielo que abra mi ventana ante un mar que brille como el sol que era el cielo que nada no se tenga en un mundo de pasión como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor mi continente mi luz en occidente mis sueños sorprendentes quién sabes que eres tú no se lost poup pau 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 poun pa pép keep